El taller de estampas, bueno, es abierto a todo público, si llega a llover lo hacemos en la casa de los artesanos. Las intenciones de todas estas actividades es revitalizar, digamos, o redinamizar un tejido social en torno a las playitas del Tacuarembó Chico y compartir conocimientos, bueno, los abordajes son desde la sensorialidad y el arte, nosotras somos todas artistas, las compañeras. Somos un colectivo de cuatro mujeres, dos argentinas y dos de aquí, bueno, yo soy importada pero vivo aquí. Y, bueno, entonces el viernes, en el marco de todas estas intenciones que te digo, el viernes en el Tati vamos a hacer un taller donde vamos a experimentar con barro y ahí le quiero agradecer a Pablo Noble, que es un ceramista local, que nos va a ayudar a conocer un poquito si es que encontramos barros, arcillas en el Tacuarembó Chico, sabemos que capaz que para horno no, pero para meter mano y familiarizarnos con la materialidad, sí. Bueno, si hay mal tiempo les avisaremos por las redes, por Instagram, lecho.colectivo y Facebook Colectivo Lecho, porque tenemos plan B para todas las actividades. Y, bueno, el sábado y domingo va a ser como más el fuerte de las actividades. ¿Sigo comentando? Sí, adelante. Bueno, el sábado vamos a hacer una jornada de reconocimiento de plantas y árboles con uso medicinal y capaz que con otros usos también, con dos mujeres, una de Yullera, Gabriela Álvarez, una de Yullera que vive en Valledén, la otra es una mujer rural que viene de paso de las carretas, Mariana Bentancourt, conocida como Mariana Yahuatirica. Ellas van a estar guiando la actividad. Y eso va a ser en los entornos del Tacuarembó Chico, capaz que salimos desde el Parque Rodó a las 10 de la mañana. Y de tarde va a haber una performance colectiva, se llama Entrar al Río, esto sí en las inmediaciones del Tati. Y de noche, a partir de las 20 horas, un fogón de historias de Tacuarembó y música fluvial, porque dos de las compañeras son, tres somos artistas sonoras y dos son músicas, y una hace música litoraleña. Y bueno, invitamos músicos locales y gente que venga al fogón, no precisa que sea un artista reconocido, pero lo sabrá. Y gente que ha cantado o musicalizado poemas en torno al Tacuarembó Chico. Por ejemplo, está el cancionero de Walter Ortiz y Ayala, que es de los años 50, está musicalizado por Enrique Rodríguez Viera. Y bueno, tenemos algunas anécdotas para compartir, que nos ha genetosamente enviado Carlos Benavides, nos compartió algunas fotos también. Y bueno, toda la gente que se arrime, es bienvenida. Vemos que el río crece, después se retira, siempre nos comparte alguna orilla. Al día siguiente, si da, nos quedamos a acampar ahí. Si no, bueno, volvemos tempranito el domingo, a partir de las 7 y media de la mañana, porque es una actividad de avistamiento de aves, que hacemos con Pedro Rivero, que es un biólogo nacido acá. ¿Lo conocen? No, pero también invitamos, Ana, a que la gente lleve su cámara de fotos, si quiere, si lo desea. También algún grabador, si quiere captar el paisaje sonoro. Buenísimas ideas, muchas gracias. Y si tienen también binoculares. Y bueno, también haremos lo que el tiempo nos permita. Vamos a aprovechar esta generosidad de Pedro, que es hijo de Tato Rivero. Ah, claro. Y él se está especializando en el estudio de nidificación. Entonces, bueno, no importa el día que haga, vamos a aprovechar con él a compartir conocimientos. Y bueno, salimos de mañanita por esto, por el silencio y para aprovechar el día. Y luego vamos a estar ahí mismo, en las inmediaciones del Tate, con una feria, con gente que trabaja con materiales naturales, artesanos, artesanas, gente que venda y gente que nos muestre. Están invitados también a compartir, comuníquense por los medios que dimos, o puedo dejar mi teléfono aquí en el canal. Y en la feria, bueno, va a haber varias actividades. Va a haber una de temática fluvial o gente que trabaje con materiales naturales. Y también está abierta a grupos y colectivos que tomen algún tema fluvial. Entonces, en ese sentido, va a haber una presencia de Agua es Vida. También va a haber un espacio para biblioteca con esa temática. que nos comparte Laura Villalba, que tiene una biblioteca ambulante que se llama Cuando desperté.